Dice mi gente que tal, buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su canal Convito, cazando y cocinando, así es Everett Washington señores Que creen, tenemos nuestra primera captura Venía en el camino, estamos en una zona Donde uno puede venir, es público Y tenemos nuestra primera gallina de monte, wow estoy bien emocionado Jamás había cazado una, entonces espero que hayan más Vamos sobre ardillas y sobre las gallinas Estoy bien emocionado porque eso significa que hay más Entonces aprovechemos el camino, disfrutemos esta tarde Mi familia no pudo venir hoy, pero este fin de semana viene conmigo mi familia Entonces, chao, chao Rosa, ahí está la primera Es una gallinita muy bonita, un tiro muy bueno Entonces, aquí está nuestra primera gallinita Muy bonita Vamos por las demás Bueno mi gente, pues aquí vamos Vamos para arriba Lo que no quiero es perderme Pero tampoco alejarme mucho No conozco esta área Pero pues vamos a disfrutarlo Lo que vinimos a hacer Esperamos tener buenas tomas Y Y pues más tarde Una buena preparación Si no ya mañana Bueno mi gente Encontramos un buen lugar Pero Encontramos plumas Por ahí de gallina Entonces significa que por aquí hay Pero no sabemos Si hay más cazadores para esta zona O solamente yo Entonces Tener cuidado porque Estamos ahora sin la montaña No puede salir un oso Un puma No sabemos Un león de montaña Perdón Entonces Vamos a andar con cuidado Porque Es medio peligroso pues esto La verdad Andemos Ahí hay pisas Y no sabemos de qué Miren Miren Esas pisadotas ¿De qué serán? Miren No No sabemos No queremos alejarnos mucho No queremos alejarnos mucho Que la camioneta está por ahí Está la entrada Y Habían signs Anuncios de que Hay mucho vandalismo pues Entonces Vamos a ver Vamos a buscar la gallina de montaña Reza Ya tenemos una Nos la topamos en el camino Como unos Como unos 25 pies más o menos Un tiro perfecto Entonces Llegamos aquí a la zona Vamos a ver si encontramos Reza Vamos a darle Bueno mi gente pues Solamente Logramos capturar Que fue la que yo Encontré en el camino Miren este lugar Tan bonito La verdad Voy a volver Con mi familia Este fin de semana Es muy bonito Entonces No tuvimos Mucha suerte Yo creo que hay que venir más temprano Un poquito más temprano Pero la verdad Que yo ya llegué tarde Y llegué aquí como a las 3 y media Entonces Por allá veo algo Pero no sé si sea La gallina Ahorita voy a ponerme los viniculares Y voy a checar Pero mientras tanto Raza Gracias Comenten ¿Qué les pareció el video? Denle like Compartan Ya saben Aquí su compa El Fito Aquí andamos Al 100 raza Saludos Chao Chao Bendiciones Que Dios los bendiga a todos